Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? ¡Excelente día, excelente domingo! Espero que todos la estén pasando muy, 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 muy bien. Bienvenidos a una emisión más de De Un Solo. Es un gusto poder estarles acompañando con todas las noticias que están aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Señores, como ya se nos hizo costumbre, tenemos en este día domingo el resumen de las noticias más importantes que han acontecido durante toda esta semana. Un breve repaso de toda la información que ha ocurrido en nuestro país, El Salvador. ¡Qué gusto, qué placer que usted esté en compañía de esta plataforma! Le envío un abrazo gigante, lleno de muchas pupusas. Saludos a todos los que están participando a través del chat, a los que se están conectando desde esta hora a través de este canal De Un Solo. Vamos a comenzar con todo el resumen de la información. Y vamos a nuestra primera nota de este día. Y es que le cuento, bueno, recuérdese que estamos haciendo un resumen. Le recuerdo que le aclararon, le aclararon a Neto Mason que va a seguir permaneciendo en Mariona. Como ya todos sabemos, esta semana Neto Mason intentó salir de la cárcel. Sí, señores, así como ustedes lo escuchan, el sujeto este planeaba hacerse del enfermo y darse literalmente unas vacaciones de la cárcel e irse para su casa, en el famoso casa por cárcel. Pero las cosas no le salieron como él las pensaba. Y es que, bueno, el día viernes la Dirección General de Centros Penales le han aclarado que a la comunidad nacional, que el exalcalde de San Salvador, y le han aclarado a él también, del Partido Arena, Ernesto Mason, va a permanecer en la cárcel de Mariona mientras le sigue el proceso judicial en su contra. Ante las noticias surgidas, precisamente, dice la Dirección General de Centros Penales, le voy a enseñar por acá, de hecho, el tuit para que usted también pueda leer lo que dijo Centros Penales, donde, pues, dicen, no le vamos a dar autorización de salir. Ante las noticias surgidas sobre una supuesta orden de un juzgado para otorgar arresto domiciliar al reo Ernesto Mason, informamos a la población que no hemos recibido ningún tipo de documentación oficial. Y dice acá, en otra parte del comunicado, en caso de recibirla, informaremos al juzgado la imposibilidad de ejecutar la medida porque no se tiene la disponibilidad de brazaletes electrónicos que son necesarios para la famosa casa por cárcel. El reo Ernesto Mason seguirá recluido en el sector 9 del penal La Esperanza, conocido como Mariona, dice por acá el comunicado también de la Dirección General de Centros Penales. Recordemos que el intento de Neto Mason esta semana fue prácticamente salir de la cárcel e irse para la casa como si nada hubiera hecho, pero Dirección de Centros Penales ha dicho, lo lamento, no vamos a poder cumplir esa medida porque no tenemos brazaletes para que él pueda estar en casa, porque nada nos garantizaría que él no se vaya a escapar. Así que parte de lo que sucedió esta semana en, bueno, en ese sentido de la noticia de Ernesto Mason. Amigos, ustedes también pueden participar a través de estas emisiones. ¿Cómo? Usted me preguntará cómo suscribiéndose a este canal, dejando su respectivo like para esta emisión de noticias. Aquí estamos, bueno, listos siempre para informar de todo lo que está aconteciendo y hoy con este resumen de noticias que tenemos para todos ustedes de todo lo ocurrido durante la semana. Esto le denominamos nosotros acá en de un solo las más sonadas, las noticias más importantes. Vamos, hablando sobre esas noticias, le cuento que Ana Vilma Escobar habría recibido 10 mil dólares mensuales en concepto de sobresueldo durante cinco años. Esto a pesar de que ella negó en todo momento en la comisión realizada esta semana, ella negó que haya recibido dinero del pueblo salvadoreño. Imagínense ustedes, de acuerdo a las confesiones del expresidente Elías Antonio Saca, la arenera Vilma Escobar recibió por cinco años como vicepresidenta de la República 10 mil dólares mensuales en concepto de sobresueldos. Ella negó en todo momento en la famosa comisión que busca la verdad, en la comisión que lo que hace es establecer realmente qué es lo que estos sujetos le han hecho a nuestro país, cuánto se han robado. Y esta comisión preguntó en reiteradas ocasiones a esta mujer, a Ana Vilma, cuánto se había robado de la gente, cuánto había recibido en sobresueldos, a lo que ella confesó que nunca, nunca había tocado el dinero del pueblo. Que ella era una mujer íntegra, que ella era una mujer que le encantaba ayudar a los niños, a la pobreza de nuestro país. Yo quiero preguntar, quiero preguntar en, bueno, en aquellos años, cuando la sociedad vio a esta mujer entregándole ayuda a nuestros niños de la calle y mucho menos a nuestra población más necesitada. Lejos de todo ello, se robaron el dinero y quedó aclarado este tema, aunque lo negaron la sociedad. La gente sabe que ellos tienen el dinero del pueblo salvadoreño. Esto fue parte de lo que sucedió en esa comisión esta semana. Vamos a ver. ¿En el Seguro Social? ¿O en la Vicepresidencia? ¿O en qué momento? ¿Al Ejecutivo como tal? ¿No daba ningún apoyo institucional hacia otros entes de gobierno? No, diputado. No me lo daban cuenta. Gracias. ¿O no era tomada en cuenta? No me comentaban nada de eso. No era mi función. Gracias. Muy bien. Fue mi persona quien le hizo las preguntas a lo que fue el expresidente Antonio Saca y él manifestó de forma clara lo siguiente. Yo quiero, por favor, pedirle a todo el equipo de audio me pueda apoyar con respecto a lo que manifestó con respecto a la señora Quintanilla. La vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, en mi tiempo recibía... ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo... Sí, sí, sí tuvo sobresuelto. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresuelto? 10 mil dólares mensuales. ¿Durante los cinco años? Sí, señor. Ok. Él manifestó, si usted lo ponemos nuevamente, porque creo que... Sí. La vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, en mi tiempo recibía... ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobre sueldo? Sí, 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 tuvo sobre sueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobre sueldo? 10 mil dólares mensuales. ¿Durante los cinco años? Sí, señor. El presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía sobre sueldo. ¿Quién nos miente en esta comisión? ¿Nos miente el señor Antonio Saca o nos miente usted? Presidente. ¿A qué palabra le da validez usted? Porque pareciera que le da más validez a la palabra... Yo le hice la pregunta. Presidente Saca. No, yo le respondo. Es importante que usted me responda, ¿verdad?, a la pregunta que yo le estoy haciendo. Con una... ¿Quién nos miente en esta comisión? Pues eso es algo que... Pues eso es algo que... Aquí estamos en esta comisión, precisamente, para encontrar la verdad. Y yo le decía, pareciera que usted le da más validez a la palabra del expresidente Saca que a la mía, que he sido una funcionaria capaz, con experiencia, trabajadora, que nunca he sido corrupta y que he trabajado muy duro para mi país. Perdón, no, señora Escobar, él no ha hecho una valoración, ¿verdad? Él, por eso, precisamente, le está preguntando a usted si usted considera que él mintió o usted está mintiendo. Por eso, lo que él busca es una manifestación clara de parte suya, donde muestre una posición en relación a la pregunta que él le hizo. Yo creo que, precisamente, estamos en la comisión para la búsqueda de la verdad. Claro. Precisamente, por eso le hizo la pregunta, para poder explorar la posición, ¿verdad?, no solo del señor Saca, sino la posición suya, ¿verdad? Repita la pregunta, por favor. Se la voy a cambiar, se la voy a reformular. ¿Usted puede negar claramente, contundentemente, que el señor Saca está mintiendo en esta comisión? Si me permite reiterar lo que dije al inicio de mi presentación. Dije que he jurado ante esta honorable comisión decir la verdad en lo que me fuera preguntado. Y que, como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro, que así lo hice. Y, además, también afirmé ante esta honorable comisión especial que, durante mi gestión, aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del Estado correspondientes a cada año, no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal. Y pediría, presidente, que también esto que acabo de decir se repita. Porque, así como se ha repetido lo que dice el presidente Saca, entonces, repitamos también lo que yo acabo de decir para que estemos en... Uno a uno. ...lo escuche bien lo que he dicho. ¿Tiene algún motivo, entonces, el presidente Saca para venir a mentir a esta comisión? ¿Tiene algo contra usted? ¿Para que le involucre en esta clase de instituciones? Bueno, ahí está parte de la comisión. Usted se recuerda que esta señora pasó negando, pasó negando durante toda la comisión que ella haya recibido dinero. Sin embargo, pues, no pudo justificar, no pudo justificar varios miles de dólares en sus cuentas. De ninguna manera ella pudo establecer de dónde venía ese dinero en esa comisión. Por lo tanto, señoras y señores, queda como una mentirosa más allí en la comisión de los sobresueldos de nuestro país, El Salvador. Otro que llegó supuestamente a hablar la verdad bajo juramento, y esto quizás es de lo que más molesta, de lo que más enoja, que ellos juran decir la verdad, pero sabemos que no lo hacen. Bueno, otro de los que llegó a hacer exactamente eso es el ex vicepresidente de la República, Quintanilla, Smith, quien no pudo justificar el incremento patrimonial de más de un millón de dólares. Oigan ustedes, un millón de dólares, él fue vicepresidente durante la gestión de, bueno, del famoso Flores. Señores, de Francisco Flores, él fue el vicepresidente. Precisamente, Carlos Quintanilla Smith se presentó el día jueves pasado de esta semana a la Asamblea Legislativa para participar en la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos en los gobiernos anteriores, en la cual se reveló un incremento patrimonial no justificado de un millón de dólares. En dicha comisión se presentó el documento de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le demostró al expresidente Quintanilla Smith que no logró justificar un aumento en su patrimonio de un millón de dólares, a lo que él respondió, bueno, que cómo esa comisión había obtenido ese informe, le dijo, me sorprende que ustedes estén bien informados y aparte de todo ello, que sepan todas estas cosas que son personales. Bueno, señores, al haber sido funcionarios públicos, ya nada es personal y deben de entender ese tema también, porque son y han sido parte de la corrupción que ha dejado a nuestro país en la pobreza. Vamos a ver qué fue lo que dijo este señor durante esa comisión también. Recuerde, déjeme su comentario en la parte de abajo de este video. A mí me me interesa de verdad saber qué es lo que ustedes opinan sobre estos temas y para eso está esta emisión de este día domingo, donde sacamos todas las conclusiones, donde hablamos todos estos temas que son de país y que a todos nos competen. Vamos a ver qué es lo que dijo. Por lo cual forma parte de toda la estructura jurídica del país, pero debo señalarle que sí tiene un valor normativo y eso lo vemos cuando estudiamos introducción al estudio del derecho, pues la diferencia de la norma jurídica y la norma 1.226 dólares en sobresueldo, ¿verdad? El sentado que también aparece en la legislación nuestra. Adelante, señor Cotto. Muchas gracias. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño, buenos días a todas las personas que están en esta mesa, en especial, ¿verdad? Buenos días, Carlos. Yo quiero hacerte varias preguntas importantes. Sí, por favor. Gracias, señor Cotto. Complemento salarial, pero sí, 5.226 dólares. En sobresueldo, ¿verdad? ¿Dónde ustedes estipularon? ¿En qué documento estipularon tal pacto? Mire, esa fue la palabra del vicepresidente y el presidente, los máximos representantes de elección popular de este país. Me imagino, como usted es una persona muy letrada, lógicamente le pregunto al presidente Flores de dónde se iban a sacar los recursos necesarios. Efectivamente. ¿De dónde pactaron que se iban a sacar los recursos necesarios? Él me mencionó que lo iba a hacer de las partidas de presidencia de la república. ¿De cuál partida, exactamente? Y tal vez quiero señalar, antes de decirle, y como abogado que soy, pues entonces me fui a ver la legalidad del pago. Y ahí es donde encontré, lo que no me dejó responder el señor Castro, en donde hay unas disposiciones generales del presupuesto, que es ley de la república, y en donde aparecen también en el artículo 114, que se recibirán cuotas compensatorias. No, la pregunta fue, perdone, si me gustaría que me respondiese a lo que le pregunto. Sí, sí. La pregunta fue, en concreto, ¿de qué partida exactamente en el pacto que ustedes hicieron le manifestó el presidente Flores que iba a sacar los insumos económicos para hacerle el pago a usted? Pero, pero, ya le respondo, pero sí, como abogado, estaba totalmente consciente de la legalidad de este pago. Ahora, la respuesta a usted es, mire, el presidente, para cualquiera que habrá leído sobre el presidente Flores, era hombre de pocas palabras, y a mí no me manifestó, solo me dijo, le voy a pagar eso de la partida de la presidencia de la república. ¿De la partida de la presidencia? Del presupuesto asignado a presidencia de la república. Y usted, siendo una persona tan letrada, no le comentó a él que le fuese claro de dónde iba a sacar ese dinero. No, porque en la partida de todos los ministerios hay partida para gastos imprevistos, para gastos de contingencia, y también hay partida, la partida para gastos reservados, de la cual, por supuesto, tengo yo pleno conocimiento. Entonces, a usted no le interesaba de dónde venían los fondos, simplemente que le cancelaran. Es así. Bueno, que no me, que mire, no era cancelación, era una asignación por las actividades del vicepresidente de la república. Entonces, sí, lo que, y como lo respondí antes, fue totalmente puntual con esa asignación. Le recuerdo que usted estaba bajo juramento, y que efectivamente usted cometería un hecho delictivo si sigue mintiendo a esta comisión. Y le digo por qué sigue mintiendo. ¿Por dónde me está amenazando? No, por favor, respetemos la palabra, señor Quintanilla, por favor. No, pero, pero, pero me está recibiendo una amenaza. Pero cuando, él está, él está, él está, él, él, a profundizar. Señor Quintanilla, él está advirtiendo algo, nada más se lo está advirtiendo para que usted lo tome en consideración. Oigan, escuchémoslo, por favor, escuchémoslo. Le escucho con atención, y recuérdese que yo soy abogado y conozco las penas del falso testimonio. No necesita recordármelo. Se lo advierto simplemente con el objeto de que usted dio una declaración en prividad, ¿verdad que sí? Claro. Y en esa declaración en prividad usted manifestó que el dinero que usted iba a percibir era para gastos familiares. Pero en esta comisión usted ha dicho que era para representación. ¿A dónde mintió? ¿En esta comisión o a prividad? En ninguna de las dos partes. Porque esa asignación que se hizo efectivamente era compensatoria a mi salario. ¿Por qué? Porque iba a servir para los gastos que yo tenía que hacer para cubrir esa... Claro, en prividad usted manifestó simplemente que era para gastos familiares. Pero acá nos ha dicho a nosotros que era para representación, entre otras cuestiones, con respecto a vicepresidencia. ¿Cuál es la verdad? Mire, la verdad es esa. Cuando a usted le entrega su salario, parte lo ocupa para gastos familiares, gastos que tiene que hacer en el ejercicio de su cargo, como usted decide libremente cuál va a ser el destino de los fondos. Pero la asignación, por eso dije yo al principio, cuando me preguntaba la señorita Pineda, cuando me asignaron los fondos, ¿cómo los contabilizaron? Yo supuse dos opciones, o el presidente, el pagador de casa presidencial, me hacía los descuentos de ese dinero sobre los impuestos que debería de haberse dado como pagador o salía como gastos de representación. Como los hizo el presidente, no le puedo decir, lo que sí es que al recibir yo el dinero, yo era libre de disponer de los recursos que recibía y ahí, por supuesto, podrían haber recursos familiares, pero también recursos para el desempeño propio de mi cargo. ¿Para usted era correcto, moralmente y éticamente y legalmente recibir ese sobresueldo? Totalmente de acuerdo, y no sobresueldo, gastos complementarios o cuotas complementarias salarial. Entonces, ¿para usted sí son legales los sobresueldos? Por supuesto, si está asignado en todas las leyes de ley. Y no le acabo de leer las disposiciones generales del presupuesto. Ahí aparece, claramente, se reconocerán cuotas compensatorias. Aquella ley de la República, todos los años, aparece en las disposiciones presupuestarias. Vean, señores, qué sujeto más sinvergüenza, sinvergüenza donde dice técnicamente que sí, que él disponía de todos esos recursos y que efectivamente, que efectivamente, pues esto es algo que, con lo que él estaba en total acuerdo. Ahí lo acaba de escuchar usted, no es necesario un traductor para esto. Increíble cómo se repartían el pisto de la gente. Así tenían al pueblo sumergido en la pobreza. Esto fue parte de lo que conocimos en esta comisión de esta semana, en la comisión de los sobresueldos. Vamos a más noticias sonadas durante toda esta semana. Y esta es una noticia que nos entregó el presidente de la República el día de ayer, muy temprano. Y es que le cuento lo siguiente, señoras y señores. Bueno, el presidente ha hablado de una incautación, de una embarcación con 1.4 toneladas de estupefacientes a 490 millas náuticas de nuestro país en Salvador. A primeras horas del día de ayer, sábado se conoció de manera preliminar sobre la incautación de una embarcación que transportaba 1.4 toneladas de drogas a 490 millas náuticas de la costa salvadoreña. Además de la captura de la tripulación constituida por seis extranjeros de tres nacionalidades diferentes, el presidente de la República dio el aviso a nivel nacional sobre esta gran captura y esta embarcación con 1.4 toneladas de estupefacientes. Información, dijo el presidente, nuestra fuerza naval acaba de interceptar una embarcación a 490 millas náuticas de nuestras costas. Se calcula que podría traer 1.4 toneladas de estupefacientes con un valor de 35 millones de dólares. El Salvador nunca había incautado pues estupefacientes tan lejos. Se han arrestado a seis personas, 12 ecuatorianos, tres mexicanos y una persona colombiana quien al parecer venía dándole seguimiento y custodiando esta mercadería. Pues bueno, señores, cayeron acá en El Salvador el día de ayer. Es otra de las noticias que más le ha dado la vuelta a nuestro país y a la cual pues nos referimos para informarles a todos ustedes. Le hago la pregunta, esto es punto y aparte de esta noticia, les hago la pregunta a todos ustedes, ¿dónde están conectados viendo todas estas noticias conmigo? Déjeme por favor su comentario en la parte de abajo de este video. A mí me encanta cuando ustedes empiezan a comunicar de todas partes del mundo donde siempre están pendientes de todas las noticias que nosotros estamos compartiendo a través de un solo. Así que muchas gracias por ese cariño tan grande que ustedes tienen para este canal. Dejándonos un like, suscribiéndose, apoyando a través de Super Chat. De verdad, muchas gracias a aquellas personas que están allí constantemente también ayudando a través de estas maneras. Bueno, estimados amigos, vamos a más noticias a través de esta plataforma y tenemos que hablar del caso, del caso de la arenita deslactosada 4.0. Y es que uno de los ex precandidatos a la presidencia por el partido Arena, Gerardo Aguad, ha anunciado que todos los partidos de derecha se van a unir para el año 2024 y de esta manera tomarse el país. Al parecer, Arena sigue sin entender que el pueblo salvadoreño ya no los quiere y lejos de todo ello, que el pueblo salvadoreño los detesta, que el pueblo salvadoreño los aborrece, los vomita, como usted quiera llamarle. Pero esta gente de la derecha de nuestro país sigue soñando con que se van a tomar el Salvador. Y al parecer, este fulanito no ha entendido que El Salvador ya es un país totalmente diferente de toda esa corrupción en la que ellos tenían a nuestro país. Veamos las declaraciones del fulanito. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama, ese hipotones? Aguad, no sé qué. Hemos llegado al resultado final, que es la creación de un bloque de partidos de derecha que se va a llamar Unidos por El Salvador. Este bloque de derecha, el cual van a participar varios partidos políticos que en los próximos días van a estar anunciando su ingreso a este bloque. Es para prepararnos para la elección del 2024, que viene el presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. Creemos firmemente que hay que empezar a trabajar en este territorio, que hay que empezar a crear un plan de gobierno escuchando a la gente y no un plan de gobierno que se vaya a hacer en una oficina. Y es por eso que le anuncia al pueblo salvadoreño que voy a aspirar, primero Dios, a la candidatura, a la presidencia de la República de El Salvador por el bloque Unido por El Salvador. Creemos firmemente que hay mucho que hacer, creemos firmemente que hay ciertas cosas que no se están haciendo bien y queremos decirles también que a partir de ahora, que a partir de ahora vamos a empezar a hacer una oposición pero una oposición respetuosa, una oposición con propuestas. Esta gente, esta gente sí que no entiende. Pero dicen por ahí que no se puede hacer nada con este tipo de gente. A la gente necia, a la gente burra, hay que dejarla, hombre. Ay, déjenlos que sueñen que van a ser presidentes, ay, déjenlos que sueñen que van a volver a tomarse el saldo. Ay, díganles que, bueno, no les decimos que sí porque realmente no. No, 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 no. El pueblo salvadoreño los detesta. Pero, pues bueno, ellos seguirán soñando, seguirán pensando que van a llegar a ser presidentes de la República. Bueno, ¿qué le puedo decir este maos, amigos? No sé, déjenme su comentario también sobre esta nota en la parte de abajo, que es lo que usted opina o a través del chat. Vamos a más información a través de esa plataforma. Señores, y así están las cosas como usted puede verlas allí en pantalla. Le voy a mostrar. Este sujeto, este sujeto que usted tiene ahí en pantalla es nada más y nada menos que uno de los famosos Cáceres. Carlos Cáceres, Calixto Mejía, Hugo Flores y varios exfuncionarios en el gobierno del Mauricio Funes del FMLN ya fueron trasladados esta semana al sector número 9 del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Esto mientras continúan las investigaciones en su contra por evidentes casos de corrupción. Mientras que Erlinda Jándal y Violeta Menjíbar también están en cárcel de mujeres. Bueno, literalmente ya están en esa cárcel. Han dicho las autoridades, también hemos habilitado el sector 9 del Centro Penal La Esperanza para Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores detalló la cuenta oficial de Dirección General de Centros Penales. Carlos Cáceres, la persona que usted ve ahí en pantalla, fungió como Ministro de Hacienda. Calixto Mejía funcionó también como Ministro de Trabajo. Hugo Flores como Ministro de Agricultura y Ganadería. Erlinda Jándal como Vice Ministra de Tecnología. Y Violeta Menjíbar como Ministra de Salud. Señores, Violeta Menjíbar se clavó dinero del pueblo. Carlos Cáceres lo hizo de igual manera. Bueno, también lo hizo, pues literalmente Hugo Flores. Calixto Mejía también. Lina Paul también lo hizo. Guillermo López Suárez también lo hizo. Gerson Martínez también lo hizo con casi 300 mil dólares. Salvador Sánchez Serén lo hizo con más de medio millón de dólares. Así que, bueno, es parte de la información de esta semana lo que más ha sonado durante estos días. Hablando sobre esta misma nota también, la cara de pocos amigos se le ve allí en esa fotografía. Y es que estas exfuncionarias del FMLN ya se encuentran en cárcel de mujeres. El día miércoles de esta recién pasada semana, los equipos de la Policía Nacional Civil junto a la Dirección General de Centros Penales trasladaron a las exfuncionarias del FMLN acusadas de los delitos relacionados a la corrupción al Centro Penal de Mujeres en Hilo Pango. La exministra de Salud Violeta Menjivar y la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Handal son 10 de los señalados por los delitos de corrupción e enriquecimiento ilícito. El juzgado segundo de paz de San Salvador determinó que el Ministerio Público tenía suficientes pruebas documentales como para que los exfuncionarios del FMLN guarden prisión. Parte de lo que ocurrió durante esta semana con todas esas noticias que el pueblo salvadoreño se enteró que todo vimos, que todos hemos observado a través de esta plataforma de un solo donde nos hemos encargado de llevarles todas estas noticias durante esta semana. Vamos a más información a esta hora. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Le cuento también que más de 1.300 millones de dólares fueron extraídos de la partida secreta en los gobiernos del partido Arena y entregados durante esos gobiernos también. Según la información revelada por el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, más de 1.300 millones habrían sido repartidos entre exfuncionarios provenientes de la partida secreta durante las administraciones anteriores. El problema de estos actos es el desfinanciamiento de otras instituciones que al final afectaron a la población. Cambiaron los rubros para pasarlos por la partida secreta. Después acudían precisamente a endeudar a esta partida secreta y sustraer todo el dinero, explicó también el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, 1.300 millones de dólares. Imagínense ustedes qué grandes cantidades de dinero las que eran robadas de nuestra gente. Bueno, amigos, les hago la pregunta. ¿Qué otra gran noticia tienen ustedes que sucedió esta semana? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hay más noticias y es que uno de los grandes golpes, el que yo llamaría el gran golpe del presidente de la República, Nayib Bukele, esta semana fue el siguiente. A lo que todos los corruptos le tenían miedo, por lo que todos están huyendo, unos se han hecho los muertos, unos están en la cárcel, etc. Señores, la ley que impedirá la prescripción de la corrupción, oiga bien, la prescripción de la corrupción y que sea también una ley retroactiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que también es para los que fueron, los que son y los que serán. O sea, esto afecta a todas las generaciones políticas de manera positiva, si queremos verlo desde ese punto de vista. Le cuento que el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Seguridad y a través del Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó esta semana ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal que pretende evitar la prescripción del delito de corrupción. Bueno, la reforma busca impedir que el delito de corrupción prescriba y sea a su vez retroactivo, o sea, que se investigue a funcionarios sin importar el tiempo en el que hayan cometido los delitos. ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, esto se está poniendo bastante fuerte. El presidente dijo lo siguiente esta semana. La ley será de orden público y por lo tanto retroactiva, aunque manden al ejército de abogados y analistas prepago todas las entrevistas que quieran, por más que salgan las ONG de fachada y reconocidos corruptos a gritar persecución política. Señores, dura, lex, sed, lex, escribió, bueno, escribió el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta. Actualmente, el Código Procesal Penal da 10 años para que los delitos de corrupción puedan prescribir si son tomados por el fiscal en turno, ya esos 10 años que establece la ley de nuestro país serán retirados los 10 años y entonces ahí es donde da paso a que los delitos de prescripción no finalicen, no culminen en un tiempo determinado. Bueno, los delitos políticos. Imagínese usted qué buena noticia la que nos regaló el presidente de la República esta semana. Cuénteme qué siente usted cuando nuestro país empieza a dar bocanadas de aire, vistos realmente de buenas noticias después de tanta oscuridad que hemos vivido. Verdaderamente este tipo de noticias son noticias positivas para nuestro país. Señores, también otra de las grandes noticias a la cual quiero hacer referencia y quiero tomarme el tiempo también es la noticia de la emisión de el famoso DUI para toda nuestra diáspora. He recibido algunos comentarios que me dicen, Saúl, ya el DUI lo teníamos. Bueno, pero recordemos que esto es para mejorar toda la infraestructura del famoso DUI, del documento único de identidad para nuestra diáspora alrededor del mundo, pero en especial para Estados Unidos. Y es que aprobaron esta semana incorporar más de 14 millones de dólares para facilitar la emisión del DUI en el exterior. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 64 votos, que son los suficientes, la incorporación de 14 millones de dólares al Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, para facilitar la emisión del DUI en el exterior. La embajadora de El Salvador ante Estados Unidos, Milena Mayorga, expresó que los consulados comenzarán a emitir los documentos únicos de identidad a partir del próximo 6 de agosto. O sea, ya hay una fecha en la cual va a entrar en funcionamiento ya establecido el tema de los DUI para toda nuestra diáspora en Estados Unidos. Recordemos que el documento único de identidad, pues es la identificación salvadoreña como tal. Y todos los salvadoreños tenemos derecho a tener nuestro documento único de identidad, pues al día. Y toda la información también de que nos acredita como salvadoreños al momento. Eso me parece a mí totalmente excelente. Cuénteme qué opina usted de esa noticia. Quiero saludar también a todas las personas que me están viendo a través de esta plataforma en Estados Unidos. Un gran abrazo gigante, lleno de pupusas a los que me ven en Los Ángeles. Muchísimos salvadoreños siempre radicando en Estados Unidos. Un gran abrazo también a los que me están viendo en Texas. Muchos, muchos, muchos salvadoreños observándome en Texas. Gracias por ver siempre las noticias que constantemente estamos compartiendo acá en De Un Solo. Gracias a los que me están viendo en San Francisco. Gracias a los que me están viendo en Nueva York, en Washington también, en Colorado también. Muchos salvadoreños siempre por allí informándose a través de esta plataforma. Qué gusto, de verdad, qué placer me da que ustedes puedan ser parte de este canal y que podamos tener esta información de primera mano directamente para todos ustedes. Bueno, vamos a más noticias y le comento que esta es una de las noticias que más ha causado alegría en el pueblo salvadoreño y es que el ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país, David Martínez, ha propuesto castigar con cárcel a aquellas personas que maltraten a nuestros animalitos, a nuestros perritos, a nuestros gatitos. El ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, presentó la propuesta de la reforma de ley, precisamente, que busca castigar con cárcel a toda aquella persona que maltrate a los animalitos, sustituyendo las multas que hasta la fecha no habían impedido esta práctica dentro de la sociedad salvadoreña. Se acabó la consideración con los maltratadores y aquellas personas que han estado, pues, violentando los derechos de los animalitos. Ya está lista la propuesta de ley al Código Procesal Penal también para incluir con cárcel. Oiga bien, incluir con cárcel a todos aquellos que están realizando estas acciones de violencia en contra de nuestros animalitos y, en específico, de los animales de compañía, dijo el señor David Martínez. Entonces, se acabó toda esa consideración con los maltratadores y asesinos de animalitos de compañía. Ya está lista la propuesta, la cual la vamos a llevar a la Asamblea Legislativa y tenemos 100% por seguro que toda la Asamblea Legislativa va a apoyar, o por lo menos la bancada del pueblo, la bancada CIAN, van a apoyar esta propuesta en la cual se establece que los animalitos, pues, son estos animalitos de compañía que a nadie le hacen daño, señores. Hay gente que no le gustan los animalitos muy bien, están en su derecho, pero eso no da derecho a maltratar. Yo he conocido mucha gente que dice, no, a mí no me gustan los animales y los maltratan. No puede ser. Hoy, ya con esta ley, se establece un precedente de aquellas personas que ejercen violencia contra nuestros animales que pueden ser ya procesados. Y esto me parece excelente que el gobierno de la República del presidente Nayib Bukele lo esté llevando a cabo. Cuénteme usted qué opina sobre ello. Y quiero hacerle una pregunta que yo sé que es muy diferente, pero quiero preguntarle y que usted me cuente cuántos animalitos tiene en casa. ¿Cuántos animalitos? ¿Ok? ¿Cuántos perritos? ¿Cuántos gatitos? ¿Cuántos pajaritos? ¿Cuántos animales usted tiene en casa? Cuénteme. Y eso seguramente nos va a ir haciendo, pues, personas de mejor, llamémoslo esta, o personas de bien, con un corazón puro y sincero. Amigos, gracias por permitirnos informarles de toda la información, valga la redundancia, que ocurre en nuestro país, El Salvador. A mí me sorprende, me sorprende ver cómo los animales muchas veces tienen incluso hasta un poco más de sentido común que nosotros. Ojo, en esta calle donde le voy a enseñar esta nota curiosa, en esta calle donde le voy a mostrar, han habido muchos atropellos de personas que no quieren usar la famosa pasarela. Las pasarelas son estas, bueno, no sé cómo le dicen en otras partes del mundo, pero sirve para pasarse la calle y no ponerse en riesgo. Bueno, pues, una fotografía es captada acá en nuestro país de unos animales, unas vacas, pasándose una pasarela. Vean, creo que la pueden observar ustedes ahí en la parte de arriba. Ellos saben que en la parte de abajo se ponen en riesgo. Imagínense usted, y los animalitos deciden pasar por la parte de arriba de la pasarela para no ponerse en riesgo. Señores, una gran lección que nos dan a todos los seres humanos, cuando ahí hay muchos seres humanos que también no deciden usar la pasarela y es una de las zonas más conflictivas por los accidentes de tránsito y los vehículos que vienen también a excesiva velocidad, personas que no alcanzan a pasarse los cuatro carriles. Y bueno, se da esta situación. Pero vean qué curiosa imagen. A ver si le toman una fotografía de acá de esta emisión y la comparten a través de redes sociales ustedes. Curiosa imagen la que estamos compartiendo de estas vacas, estos bueyes pasándose allí en la parte de arriba, mientras mucha gente desobedeciendo por abajo, señores. Increíble. Ya les he dicho de que como que sos animalito. Ya no se da. Ya no se da porque hoy los animalitos como que están teniendo más sentido común. Amigos, gracias por permitirme informarle de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. El Salvador, mi nombre es Saúl Montes y junto a mi esposa Georgina hacemos este canal llamado De Un Solo. Gracias, gracias, gracias a todas aquellas personas que siempre nos están apoyando a través de este canal. También gracias a aquellas personas que nos están apoyando a través de nuestro nuevo canal porque tenemos nuevo canal y usted nos puede ayudar también llamado Los Montes. Este nuevo canal llamado Los Montes es un canal familiar, es un canal donde vamos a estar compartiendo cosas que hacemos, cosas que estamos inventando por ahí, etcétera, 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 señores. Así que les invito a que se vayan a suscribir a este nuevo canal llamado Los Montes. Igual manera, en la descripción de este video queda el link para que ustedes también se puedan agregar a nuestro canal, a nuestra plataforma. Tenemos muchos videos que mostrarles. Por ejemplo, acá estamos reaccionando también a nuestra propia boda, pero si usted quiere ver este video, pues vaya a nuestro nuevo canal llamado Los Montes. Cipotones, así me despido en este fin de semana, en este día domingo. Que la pasen bien, que la pasen increíble. Un abrazo gigante lleno de muchísimas pupusas. Que Diosito me los bendiga. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima emisión. Chao, chao. Salud, Cipotones. Cuídense, pórtense bien. Que Dios me los bendiga. Dos, uno, desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. Y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.